El mandato del PRI fue derrocado, regresó y se volvió a ir desde 1929 todos los presidentes de México fueron miembros del PRI o sus partidos antecesores, hasta que se produjo la primera alternancia en el poder de manera pacífica en un siglo, en las elecciones federales del año 2000, cuando ganó por primera. Vez un representante de la oposición, Vicente Fox, del PAN, después vino Felipe Calderón pero el ahora expresidente temrinó su ciclo cediendo su lugar a Enrique Peña Nieto, abanderado del PRI que con la conclusión de su mandato, lo dejará por primera vez en manos de un partido de izquierda.